¡Suscríbete al canal! 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 Una de ellas dice que es una preparación para los reyes cuando se les antojaba algo ligero para cenar. Hay una teoría más que habla de un rito ceremonial y todo eso. Después de practicar rituales ancestrales, los comensales mezclaban todos los ingredientes que tuvieran cerca para comerlos después. Anteriormente, el bibimbap se llamaba huaban, que significa flor de arroz. Y en efecto, la disposición de cada ingrediente hace parecer al plato como una gran flor. El bibimbap es uno de los platos más tradicionales y deliciosos de Corea. También es uno de los más coloridos. El amarillo del huevo, el verde de los vegetales y el rojo del picante lo convierten en toda una experiencia estética. Hoy en lonche te enseñaré a preparar el bibimbap para que nuestra cuarentena sea menos aburrida y deliciosa. Amigos de K-Pop Idols, mi nombre es Guillermo Todd y ya los metí hasta la cocina porque vamos a preparar el prometido bibimbap. Un platillo coreano muy popular que usa los siguientes ingredientes que tenemos aquí en la tabla. Muy bonitos, tenemos pimiento por cuestiones de color, tenemos nopal, un ingrediente 100% mexicano, cebolla, tenemos ajo, tenemos una calabacita, una zanahoria, hongos, sal obviamente infaltable, lechuga previamente lavada. Tenemos el arroz, piedra angular de la cocina asiática y también carne molida, puede ser de cerdo, puede ser de res. Así que vamos a empezar con el arroz. Lo vamos a lavar primero. Es una taza de arroz por cada tres tazas de agua que va directo acá a la olla. Ponemos a fuego alto y tapamos. Al soltar el primer hervor, ponemos a fuego bajo. Comenzamos a hacer bastorcitos, como no. La carne va a ir sazonada con sal y con ajo. El ajo es muy importante. Sal al gusto. Aceite, prefiero el aceite de oliva, el mejor del mundo, aceite andaluz. Sigue el emplazado. La idea es que quede como una flor. ¿Cómo la flor? Ponen cuanta carne quieran. Ahí está. El ajonjolí, igual al gusto. Y por último, chilito. Ahí lo tienes, cómo no. Espero les haya gustado. Fue un verdadero placer compartir esta receta con ustedes. Y de vuelta al estudio. Y después de un muy buen lonche, donde uno queda extremadamente satisfecho y luego te da el mal del puerquito. Ahora nos vamos con fandom, donde ustedes nos mandan sus videos más interesantes, lo que a ustedes más les gusta, bailar, cantar, sus retos de karaoke. Y bueno, divirtámonos muchísimo. También me gusta mucho cuando me mandan cosas que coleccionan. Eso es muy interesante. Y me gustaría ver mucho más de eso. Por favor, escríbanos en nuestras redes sociales, arroba TV Beat Me. Eso es muy importante. Chicos, yo soy Cindy XTC. Por favor, mándenos toda esta información a K-Pop Idols. Yo soy Cindy XTC. No se olviden. Vamos a verlos. K-Pop Idols. K-Pop Idols. K-Pop Idols. K-Pop Idols. K-Pop Idols. Ya, divertidísimos sus videos. Me encantan todos y cada uno de ellos. Les recuerdo que nos sigan escribiendo en arroba TV Beat Me. Vamos a un corte comercial y seguimos con más. Esto es K-Pop Idols. La calamidad puede ser evitada. La malicia se hace más intensa. Siempre y cuando el pastor logre su cometido. Tengo que hacerlo, Laila. Tengo que hacerlo, Laila. Tengo que hacerlo, Laila. Lunes a viernes. Laila. Laila. Por Bit Me. Por Bit Me. Reto aceptado. Tío, 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 tío. Acepta el reto. Escapa. En Bit Me. En Bit Me tenemos el mejor guía para generar el aburrimiento, ánimes, tirafuegos, tecnología, héroes, series y películas animadas. Por eso, ven a nuestra casa sin salir de la tuya. Tome el trabajo de escala de las obras. Cuando lo inesperado sucede. No estaba muerto. Y el terror despierta. Ve la cara del diablo. Ellos deberán sobrevivir a toda costa. ¡No huyas de Fear the Walking Dead! Lunes a viernes por Bit Me. Reto aceptado. Ella es Ale de Lint. Y él es Geeky Geek. Y juntos vamos a darte datos, información, entrevistas y más de la cultura que tanto te gusta. ¿Estás listo? Fue el responsable de la creación de todos los personajes. Adéntrate en el mundo de Arte Geek. Lunes, miércoles y viernes. Por Bit Me. Reto aceptado. Las noticias más relevantes del mundo y las secciones más increíbles solo las encuentras aquí. Recortando. Pero también en videojuegos. O series. No. A ver, a ver. Hay de todo. Todo lo que necesitas saber. Y más está aquí en Dolores. De lunes a viernes. Solo aquí. Por Bit Me. Reto aceptado. Lo mejor del anime está aquí. El destino se forja un golpe a la vez en Naruto. ¡Chocu declaración! El mundo siempre está protegido con Sailor Moon. ¡Te voy a castigar en el nombre de la luna! Los secretos de la eternidad los tiene Full Metal Alchemist. Una piedra filosofal fue hecha en Ismael. Las peleas más colosales son de Mazinger Z. ¡Trayos fotónicos! Y los guerreros míticos hacen historia en Caballeros del Seriaco. ¡Ale su fuerza! ¡Pegámoslo! Arpeggio Blue Steel mantiene el curso a la victoria. No sin antes resolver los misterios de Another. Había una persona idéntica a ella. No es un sueño. Y el mundo paralelo de B2. ¡Todos son mis enemigos! Mientras Serafines y Ángeles siguen buscando el equilibrio en Tales of Zestiria de Cross. El sueño es buscar una forma de que las personas y los Serafines coexistan en armonía. Ya lo sabes. ¿Por qué? Reto a aceptar. Hay presencias que causan escalofríos. Esto se ve un poco extraño, ¿no crees? ¿De qué manera? Despertando misterios sin resolver. Cuando estaba en primaria había una persona idéntica a ella. No es extraño. Descubre quién es. Another. Lunes, miércoles y viernes por Bethany. Reto a aceptar. Porque una chica fuerte y poderosa. Nos castigaremos. ¡Pero de la luna! También es bonita y divertida. ¡No! ¡No! ¡No se me llevan de mel! Y juntas son invertidas. ¡No se me llevan de mel! ¡No se me llevan de mel! ¡No se me llevan de mel! No te lo pierdas. Sailor Moon. Lunes a viernes por Bethany. Reto a aceptar. Y estamos de regreso. Y por qué no ahora nos vamos a nuestro súper interesante documental Antena Primera Parte. El K-Pop nació de una aventura muy loca de Lee Zuman y su gusto por el pop gringo. Vamos a checar. Actualmente el K-Pop es la nueva gran industria de la música. Abarca todo el mercado asiático y gana terreno lentamente en todo el mundo. Entre enero de 2014 y enero de 2020, el consumo de K-Pop en plataformas de streaming ha crecido 1800%. Este fenómeno es el resultado de una cultura que lleva 20 años construyéndose. Lo que pocos saben, sin embargo, es que todo comenzó en la cabeza de Lee Zuman y en la mezclilla de los Backstreet Boys. ¿En qué momento el K-Pop comenzó a ser K-Pop? ¿Cómo la idea de una persona logró crear uno de los más grandes mercados culturales actuales? ¿Qué tiene que ver la mezclilla en todo esto? ¿Y los Backstreet Boys? Para contestar estas preguntas es necesario regresar a la década de los 90. Lee Zuman nació en Seúl en 1952. En medio de la guerra entre las dos Coreas. Creció escuchando a su madre, una pianista clásica, durante la explosión del Foxtrot. Un mix de jazz con música japonesa y sobre todo, el pansori. La música tradicional de la ex Corea Unida. Su juventud lo acercó más a la música que escuchaban los soldados estadounidenses en las bases norteamericanas dentro de Corea. El rock and roll. Influenciada por estas nuevas ideas, Zuman intentó adentrarse en la música como DJ en canales de televisión y radio. Pero el gobierno siempre clausuraba los programas en los que participaba. Antes de fundar su propia empresa, Lee Zuman fue también el fundador de la primera banda heavy metal en Corea. A la que llamó Lee Zuman and the 365 Days. Sin embargo, la censura cultural de los años 80 terminó por arrebatarle el sueño de ser un músico exitoso. Así, Lee Zuman prefirió migrar a Los Ángeles para estudiar una maestría de ingeniería en computación. En Estados Unidos encontró una industria musical viva y saludable, llena de estrellas y con un movimiento violento y feroz. En el que la radio, la televisión y el gobierno jugaban un papel fundamental. Todos ahí parecían colaborar para hacer de la música una parte esencial de la vida de todos. Luego de terminar sus estudios, regresó a Corea con un solo objetivo en mente. Crear artistas coreanos que pudieran cautivar a grandes masas y convertirse en estrellas nacionales con el impacto que tuvieron Michael Jackson y Madonna. En los maravillosos años 80, en los que vivió en Estados Unidos. En 1989, Zuman abrió una empresa productora que precede a SM Entertainment como agencia. Un año después, en 1990, Lee Zuman firmó a Hyun Ying Jong, su primer artista como productor. Por fin, después de tantos años, este músico frustrado estaba retomando su sueño de juventud. El éxito de Ying Jong fue casi inmediato, pero una flama que brilla intenso no siempre dura mucho. Y el primer éxito de Lee Zuman se apagó fugazmente. Su naciente estrella fue arrestado por posesión de drogas, enterrando su carrera y su estrellato tan cerca de conseguirlo todo. El error más grande de Zuman fue no conocer bien a Ying Jong, además de no tener control alguno sobre sus apariciones, su forma de vestir y de comportarse. Nada viene sin lecciones. Y a partir de este debacle, Lee Zuman entendió que el control era clave a la hora de desarrollar un artista pop. La gran hazaña de SM Studios se frenó y Lee Zuman se vio obligado a cambiar su modelo de negocios y esperar un poco. Mientras tanto, Corea se abría al mundo, salía de los encasillamientos nacionalistas de la dictadura y sus jóvenes comenzaban a acaparar el radio y el consumo cultural con la curiosidad de una libertad que jamás habían probado. Fue en ese momento de libertad que apareció, en 1992, Seo Taiji and the Boys. Un nuevo trío de rap coreano que combinaba aspectos de rock, hip hop y música tradicional. Este grupo llegó hasta los shows de música con un concepto poco antes visto. Una combinación extraña de los Beastie Boys con Living Color y algún cantante de Foxtrot coreano. Mientras Seo Taijin, Shang Yun-Suk y Lee Juno terminaban su performance sudando y envueltos en gritos eufóricos, se creó un nuevo paradigma de la música siempre. Este fue el verdadero nacimiento del K-pop. La aventura de Seo Taijin and the Boys terminó pronto, pero dejó claro que en Corea existía la disposición a experimentar y crear un nuevo mercado que explotara todas las bondades de la industria cultural estadounidense para crear una nueva industria con características propias. Lee Zuman regresó después del fracaso con una nueva idea empresarial y refundó SM Studio como SM Entertainment. Una agencia de entretenimiento que funciona como estudio productor de relaciones públicas, management, sello discográfico, equipo de distribución y compañía de reclutamiento. Todas las partes de la industria musical atiborradas en un solo lugar al que los artistas podrían llamar casa. Para SM Entertainment, la cultura y la música que producirían dentro de sus instalaciones no sería solamente un producto artístico, sino un producto tecnológico que funciona en todas las aristas posibles como una industria mercantil y de cultura. Se trata de un sistema de producción de estrellas probadas, listas para ser explotadas, empaquetadas y comercializadas. Un modelo de negocios complejo y total. La tecnología cultural. La tecnología vio nacer hacia dos grupos esenciales para el desarrollo del K-pop, Hot y Cis. Ambos grupos fueron formados después de que Lee Zuman y su equipo entrevistaron a jóvenes de diversidades en Seúl con una pregunta simple. ¿Cómo es tu grupo ideal? La música dejó de ser pensada como algo que partía de los grupos para llegar a los fans. Aquí, en el nacimiento del K-pop, los fans iban a dictar lo que los grupos harían. Y la tecnología cultural se encargaría de producirlos, empaquetarlos y venderlos. Aunque ya empezaba a ser notable la fuerza y el poder de la tecnología cultural, en 1997 llegó la última pieza que le hacía falta a la maquinaria del K-pop para conquistar el mundo. Y esta pieza llegó en forma de pelos parados con gel, mezclilla y lentes de colores. Llegaron los Backstreet Boys. Bueno, este mini documental primera parte de Antena estuvo muy, muy interesante y los invito a que no se pierdan la segunda parte la próxima semana. Pero ahora vámonos a las redes sociales. Lo más interesante de tus aros favoritos. El meollo del asunto, los chismes, todo lo que quieres saber sobre ellos. Vamos a pasar a ver uno de sus videos en redes sociales, por supuesto. ¡Vámonos! K-poppers, es momento de irnos a las profundidades de internet para sacar las nuevas fotos, videos, challenges y demás cosas que han hecho los y las idols en redes sociales. ¿Recuerdas esta foto de Jenny? Pues resulta que desde hace semanas la idol reveló el nombre de la canción de Blackpink con Lady Gaga, pero nadie lo notó, sin duda una gran jugada. G-Idol se convirtió en el ángel de todo el Neverland, donde Shuhua y Uki prometieron cuidar de todos los fans de G-Idol luego de vestirse de manera angelical para compartir nuevas fotos con todos sus fans. El debut en solitario de Solar de Mamamoo no solo llegó para romper récords, sino también para arrasar con los retos de internet, pues Mamamoo armó el Spit It Out Challenge. La idol convocó a todo el mundo a bailar, actuar y hasta cantar de reversa para conseguir como premio un disco autografiado por Solar. ¿Tú ya te uniste al desafío? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que se arreglan las aros para salir a brillar antes de una presentación? Namjoo de A-Pink mostró un video del proceso de su peinado para poder salir al escenario sin que se le mueva un solo cabello. Increíble, ¿no? Si ya te gastaste todas las ideas para tomarte fotos, ni se preocupes, porque Mina ha mostrado que cualquier cuarto puede ser un gran set. Para que te saques selfies y hasta te hagas una sesión improvisada para postear tus fotografías de forma artística sin tener que salir de casa. ¡Qué ingeniosa nos salió Mina, ¿no creen? Bueno, los cisnes en verdad son muy picantes, pero más picante es lo que tenemos en nuestro reto de Corea 101. Vamos a poner a varios mexicanos a probar comida coreana bastante picante. Vamos a ver qué es lo que más pica, si la coreana o la comida mexicana. ¡Chéquenlo ustedes mismos! Esto es delicioso. Eso es bife coreano. Cacahuate y caramelo. Frituras coreanas otra vez. Amamos Corea. Amamos su comida. Y el día de hoy nos juntamos a comer platillos y botanas coreanas. Aunque el ramen es un plato japonés, cada país asiático tiene el suelo. El ramen coreano se distingue por ser un poco picante. Hecho con guillosa coreana. Con puré de guillosa. ¡Wow! Esto es... ¿Esto es ramen? Eso es un ramen coreano que tiene una salsa extra picante. Como que yo no sé si me gusta. No, me gusta. La carne, muy bien. ¿Está caliente? ¡Wow! Esto está fenomenal. ¿Te gusta? Está muy rico. ¿Sí? ¿Por? Me gusta la consistencia. Pastosa. Ajá, tiene el ramen. Me gusta la textura de... Está muy comible. Está saboreable. Una pasta ahogada. Ay, ya, comer. Eso. Este... Comería de este estilo otra vez, pero no este. No este. Frituras de maíz. Esta es una típica botana de Corea. Se fabrica a base de maíz y de harina. Tiene un sabor dulce. ¡Cortish! Frituras de maíz. Lo que me pasa con todo lo asiático es que cuando lo veo, escucho una canción y en mi cabeza como de... Como de acción. O sea, es como... ¡Las frituras! O algo así. No sé si eso me hace un niño rata, pero... Tiene como una textura un poco... Como seca. ¡El pavo está un poco seco! ¡Oh, no! ¡La maldición sigue! ¡Oh, guau! El sabor a elote. Es muy bueno. Como dice el empaque. Demasiado dulce. Increíblemente dulce. Por alguna razón me ha dado. Como que sabe a ese... Me recuerda a ese... Como las doraditas. El empaque dulce que comes. Cuando toda la comida está muy salada y de repente echas una mordida cada vez. ¿Quién lo diría? Esto es fenomenal. No es nada personal, pero... Esto no es un pavo. Amigos de Corea 101, mi nombre es Guillermo Todd de Lonche y tenemos aquí en nuestra mesa un delicioso kimchi. El kimchi es un platillo de origen coreano que se usa para acompañar. Realmente no es un platillo, es más bien como una especie de condimento para acompañar carne, para acompañar pastas o para comértelo solo si no tienes otra cosa que comer. La verdad es que yo ya conocí este platillo, este condimento es picante, es saladito, es vegetariano y es muy sabroso. Y puedes comer cuanto quieras. Ya es, solo aguas con las agruras, es rico, es un poco agrio. Imagínaselo en un taquito de bistec. ¿Te lo echan? Para todas las horas puedes entrarle al kimchi y la neta es que ya hace hambre, ¿cómo no? Ahí nos vemos. Frituras de cacahuate y caramelo. Aunque suene extraño, esta botana existe y es muy apreciada entre nuestros amigos coreanos. Este es un cheto bravo. Cacahuate y caramelo. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate. Frituras coreanas otra vez. Predomina más el sabor al caramelo. Me gustan, está como infladito, entonces cuando lo masticas. En realidad... En realidad... En realidad... En realidad... En realidad...